... Buenos días, hoy trataremos la ortorexia, un trastorno alimenticio desconocido en la sociedad, pero realmente familiares, amigos, incluso nosotros mismos podemos tener algunos de sus síntomas. Pero realmente, ¿qué es la ortorexia? ¿Qué relación tiene con la alimentación? Como no es lo mismo contar lo que vivirlo, tendremos la colaboración de Quique por 24 horas, estará con un ortorexia y nos mostrará algunos de sus modos de comer y de vivir. Me llamo Quique, estudio imagen y sonido en la Fundación TIC y soy de Lugo. Me considero una persona que come de manera saludable. Nunca realicé una dieta y si necesito mantenerme en forma, practico deporte. Mi desayuno de todos los días, un vaso de leche con squid, galletas y tostadas. Como de todo y para ello acudo a comprar al supermercado, que sería lo más normal. Para un 95% de la población, mi manera de alimentarme no presentaría ningún aspecto extraño. Pero para el restante 5%, formado por los ortorexicos, mi alimentación sería errónea. ¿Pero por qué? La palabra ortorexia es una palabra acuñada recientemente, aproximadamente en el año 1990, y que define una patología nutricional y también psiquiátrica, porque es un trastorno obsesivo compulsivo, en el cual el paciente tiene como prioridad fundamental en su vida realizar lo que él llama una alimentación sana y pura, es decir, la utilización de alimentos que no tengan conservantes, colorantes, aditivos, de alimentos que no hayan sido conseguidos a través de utilización de pesticidas, insecticidas, etc. Incluso la forma de cocinar es especial, incluso también el recipiente en el cual van a cocinar tiene que cumplir unas condiciones específicas que ellos consideran imprescindibles para una dieta saludable y todo eso se transforma en una enfermedad psiquiátrica, aparte de una enfermedad nutricional. Un ortorexico llega a ese trastorno de forma progresiva, no se convierte en un ortorexico de anoite para mañana. Normalmente son personas que ya están seguindo algún tipo de dieta antes, dietas menos estrictas, personas que teñen unha autoestima baixa, unha autoconcepto pobre, e necesitan buscar o autocontrole en sí mismos, en este caso a través dos alimentos, do control da dieta, para sentirse superiores ao resto da xente, para que a súa autoestima medre. Entonces, ¿en qué se basa unha dieta equilibrada? Unha dieta sana equilibrada consiste principalmente en comer alimentos que pertenezcan a todos os grupos. Os grupos dos alimentos son tres, son los energéticos, los reguladores y los estructurales, y se dividen así porque unos son más ricos en hidratos de carbono, otros en proteínas y otros en grasas. Y a mayores de esto hay que tener en cuenta la frecuencia de consumo, que se observa siempre en la pirámide de los alimentos, de que hay alimentos que son necesarios diariamente y otros que solo se pueden consumir ocasionalmente. Por lo tanto, es prácticamente imposible que el objetivo que ellos se plantean lo consigan. Eso les va a llevar a hacer unha dieta deficitaria en calorías, la desnutrición en ellos es muy frecuente, deficitaria en vitaminas, que en el déficit vitamínicos, etc. O término de enfermedad mental, a mí particularmente, pues no me convence, porque enfermedad vincula máis a algo médico, máis orgánico, máis físico. É un trastorno, sí, é unha alteración, pero a nivel mental. La enfermedad sería máis pérdida de salud. Pues el tratamiento yo creo que es doble. Tienen que intervenir un nutricionista, un endocrino y un psiquiatra. Tienen que intervenir los dos. O un psicólogo. Y entre ambos, entre los dos profesionales de la salud, tienen que convencerle de que la dieta que está realizando es una dieta inadecuada. Ponerle el ejemplo de la gente que no realiza esa dieta y tiene un estado de salud bueno, ¿no? Como veis, cada vez, lo sabéis, la gente alcanza una edad más longeva. Y no es precisamente gente que cuida tanto, tanto la alimentación. Está bien tener interés en hacer una dieta lo más saludable posible, pero tiene que ser una dieta equilibrada y que lleve todos los nutrientes, todas las vitaminas, todos los minerales imprescindibles para la vida. Y es un programa de convencimiento y reintroduciendo poquito a poco en la alimentación normal. Bueno, Juan, cuéntanos un poco cómo empezó esta preocupación por la comida sana. Pues bueno, yo ahora mismo tengo 20 años y siempre me dediqué al tenis desde muy pequeñito. O sea, siempre me dediqué al deporte. Y aunque siempre tuve una buena conflexión física, era más o menos un poquillo regordito. Pues con 18 me fui a Estados Unidos por una beca deportiva. Y allí es donde me empecé a preocupar más por el aspecto físico y el rendimiento que antes. Empecé a dejar de comer fritos, ciertos postres, a limitarme muchas cosas. Luego ya empecé a dejar de comer hidratos como pastas, como pan, hasta llegar a un punto en que ya era una costumbre. Estar cansado, el humor horroroso, estar todo el día pensando en comer, lo que, lo que no. Yo, pues no dejaría de comer el pan, que me encanta, y hubo épocas que ni lo probaba. O dejar de comer un postre o un dulce, unas gominolas, en un momento de fiesta o de una reunión familiar, sin llegar al punto de volverme loco. Porque luego otro problema es cuando ya lo tomas, te viene todo el impulso y en vez de tomarme un trozo de tarta me da la tomo un tera. ¿Sabes? Y luego te sientes y dices tú, mamá, ¿qué tengo que hacer aquí? Yo no puedo dejar esto. Pero va, el resto, intentar eso, que no se note lo demasiado y que socialmente pases con una persona normal aunque te cuides. Que eso es un instante.